¡Suscríbete al canal! ...de Barranquilla a la costa de Colombia. Hoy tendremos la gran fiesta del fútbol, una vez más en Barranquilla, la casa de la selección. Colombia ante Bolivia, en un partido clave para acelerar la clasificación del equipo colombiano... ...que viene subiendo, dando la esperanza después de muchos años de volver a la Copa del Mundo. Después de 15 años de ausencia en los mundiales, Colombia vuelve a creer. Desde que se apagara aquella generación de oro de Carlos el Pibe Valderrama, hasta hoy nadie ha llenado ese vacío. Hoy en Destino Fútbol, Falcao, el regreso de la esperanza. No existe razón lo suficientemente fuerte que impida a Radamel García perderse el partido que una vez por semana sigue jugando con sus amigos. Aunque hace ya tiempo que el fútbol dejó de ser su forma de vida, no hay manera de que deje de ser su pasión. La misma pasión que le inculcó a su hijo, al que además de su nombre, le regaló el de su ídolo. Se jugó el Mundial de España en 1982 y en ese entonces en el equipo tan famoso del Brasil estaba Pablo Roberto Falcao. Entonces a mí me encantaba ese jugador. Era muy elegante para jugar el fútbol. Si tenía un niño varón, colocarle el nombre de Falcao. Parecía imposible que el pequeño Falcao no siguiera el camino que brillaba en esa casa. El de un padre futbolista y el de una madre que quizás sin saberlo, se convirtió en su primer entrenador. Era muy inquieto, no caminaba todavía, entonces yo tenía que hacerle una pelotita de papel. Yo se la tiraba y lo agarraba con los dos deditos y ya sabía que era para que la pateara. Después cuando empezó a medio caminar, llegaba a la casa y decía, papi, lele, lele, que le dolía el pie porque estaba lleno de sangre en los dos pies. Por encima era uno, se lo rompía con el pavimento porque jugaban descalzo. Toda la región de la costa es muy futbolera, donde salieron muchos jugadores famosos. El más famoso de todos esos futbolistas había surgido en esa región. El pibe Valderrama era el líder de una selección colombiana que a mediados de los 80 se estaba preparando para marcar una época. Fue sin pensarlo, eso fue una moda en el barrio Pescaíto y ahí salí, de pronto empecé a jugar. El pibe fue alguien especial, porque el pibe no solamente transmitía desde lo futbolístico. Yo la quito y a quien se la doy. El pibe siempre estaba disponible. Un estilo que a él le agradó y que me dio la facilidad de expresarlo. Todos entendieron que alrededor de él podíamos ser mejores. Porque esta generación jugaba bien, porque si yo con esta pinta juego mal, jugaba desaparecido hace rato. La selección de Pacho logró hacer coincidir en un momento histórico de Colombia una generación de futbolistas dotados técnicamente. Al mismo tiempo jugadores de un muy buen físico, un hombre que creyó en la calidad del jugador colombiano. Recuperamos el valor para agredir al rival. Pero tenemos la paciencia de saber que un muro se puede tumbar con explosivos, pero nosotros elegimos otra manera de tumbarlo, con un cincel. Cambiando una filosofía de juego, que identifica de ahí para adelante el fútbol colombiano, a jugar un toque, dos toques. Y nosotros teníamos respeto al balón por encima de cualquier cosa. Lo más aburrido del fútbol es no tener el balón. El que la tiraba para afuera no jugaba. Además después empezó a recibir un apoyo sin igual de la afición. Pacho decía que uno juega como vive. Y si tú te aburrido en la vida, ¿cómo vas a expresar en el fútbol la alegría? Mientras una selección prepara a la mejor generación de su historia, un niño crece respirando fútbol. Padre futbolista, lo sacaban los compañeros de Radamela a la cancha. Y así fue creciendo en todos los equipos donde yo iba. Él era el primero que se vestía. Agarraba la pelotica y empezaba a patear pelotas con todos los jugadores. La infancia de Falcao estuvo marcada por una época de violencia en el país. Aquí en Colombia estábamos pasando una situación dura. Medellín, una ciudad que estaba expuesta a las bombas. Sumida en un conflicto armado desde la mitad del siglo pasado, la década de los 90 será sin duda el momento de mayor tensión en Colombia. El narcoterrorismo se apodera del país. Yo me acuerdo una vez iba para el entrenamiento. De pronto sonó una bomba. Sentí la onda, la sentí acá en el pecho. El primer reporte dijo que solo un fuego de fuego había sido tirado en la policía. Pero fue pronto confirmado como un ataque de bomba. Dos otras bombas se salieron con los bancos de gobierno en la ciudad. 15 minutos después de que pasó el transporte de Falcao, estalló una bomba allá en la Macarena. Era difícil la situación en Colombia en ese momento. Momento oscuro de Colombia. Momento muy difícil desde el punto de vista de la seguridad. Donde te mataban en cualquier esquina. Una sociedad marcada por el miedo y el dolor, encuentra en el fútbol el más seguro de sus refugios. Tras 28 años sin participar en un mundial, Colombia estará presente en Italia 90. El fútbol era un desfogue. El fútbol era como una panacea por la eliminatoria o por el mundial o por los partidos que jugaba. Era una selección que producía gol, que producía resultado, que producía emoción, que llenaba el país, porque el país venía huérfano de eso. Por aquel entonces, la familia de Falcao se muda a Venezuela, donde Radamel Padre continuará su carrera en el fútbol. Un deporte que en ese país no era el más importante. En Venezuela el deporte de bandera es el béisbol. Me dice, papi, enséñame a jugar béisbol. Y entonces le empecé a enseñar cómo se agarra la pelota en las diferentes posiciones y le enseñé cómo se agarra el bate. Y justo en aquel momento, el fútbol estuvo a punto de dejar de ser su pasión. Hablé con el profesor y él me dice, no, es buenísimo Radamel. ¿Por qué es bueno? No, porque es rápido. Y resulta que de ahí se encarretó con el béisbol. Casi se desvía. Perteneció a la selección de fútbol y a la selección de béisbol. Le decía a la gente, le dice, uh, se le volteó el hijo, se le volteó el hijo, le decían al padre, le decía, uh, uh. De aquella época, Falcao, al igual que toda Colombia, recordará un partido. En el Monumental de Buenos Aires, Colombia se enfrenta a Argentina con la clasificación al Mundial del 94 en juego. Increíble. Porque yo digo que fue increíble, porque eso no ha pasado más nunca. Un partido que se dan, es una vez en la vida. Fueron capaces de vencer a una superpotencia mundial en su propia casa. Era un golpe de autoridad futbolístico, porque es que el fútbol tiene eso. El fútbol es mágico. Fue una locura. Yo creo que fue algo apoteósico, irrepetible. Día histórico para Colombia por su selección, que tiene calidad, carisma, confianza. La locura en el camerino, y eso impactó a todo el grupo, a todo el país, y que quedó en la historia. El país estaba contento con Colombia, y Colombia estaba contento con el país. Y clasifica directo al campeonato mundial. Empiecen a celebrar en Colombia. Cruyff, Colombia es campeón del mundo. ¿Cómo juega? Olvídese. Pelé. No, este es el campeón del mundo. El otro, el otro, el otro, el otro. ¿Pueden sacar el aguardiente? Eso hay que celebrarlo. Registramos al mundial. Cada partido que veía, que observaba, él se ilusionaba. Él se imaginaba jugando esos partidos. Desde niño, se le veían las ganas, las ansias de estar ahí adentro. Comienza el Mundial de Estados Unidos. Colombia es una de las grandes favoritas al título. Rumania será su primer rival. El partido en el presidente es Colombia. Si vas analizadas sin el resultado, no merecimos perder. Nosotros le pasamos por encima de Rumania. Lo que pasó fue que Rumania fue más certero, más eficaz en el momento de buscar el arco. Tuvieron tres ligadas, tres goles. Lo que me pensaba era que todo se había acabado. Y se había acabado por negligencia, se había acabado por roscas, se había acabado porque estábamos agrandados, se habíamos acabado por esto y por otro. Un daño terrible. ¿Por qué no la creímos? Porque pensamos que ya habíamos dado un salto que todavía no podíamos dar. Llegamos a un punto en que nos creímos todo lo que nos dijeron. Lastimosamente, todo lo que generó en el país, que fue éxito, que fue victoria, se cayó de un día para otro. El peor enemigo que tuvo Colombia fue su propio pueblo. Cuando pasamos de ser lo más querido, lo más admirado en Colombia, pasamos a ser lo más repudiado en cuestiones de 90 minutos. Se rompió todo. Aunque aún quedaban dos partidos por disputar, Colombia siente aquella derrota como definitiva. El equipo percibe un ambiente de miedo y amenazas. Horas antes del segundo partido, ante Estados Unidos, Pacho Maturana entra llorando en el vestuario, porque se ve obligado a hacer un cambio en el que no cree. Quita del once inicial a Barrabás Gómez. El mensaje que le ha llegado al entrenador ha sido muy simple. Si juega, matarán al jugador. Alguien decía que amenaza, no te va a hacer nada. Porque normalmente, el que te va a hacer algo no amenaza. Pero, ¿y si sí? Yo creo que eso saca totalmente de contexto a toda la selección. Entonces, lo más sano era hacer lo que la gente quería, que no jugara a ese jugador. Bueno, listo. Me ganaron. Sentí que me habían ganado. Colombia tiene que ganar a Estados Unidos si no quiere ser eliminada del Mundial. En el minuto 13 de partido, todas las terribles sensaciones de las horas previas estallan de la manera más cruel en el defensa Andrés Escobar. Una pelota por sector izquierdo. Viene el centro cruzado. Oscar salía y comenzó a llamar la atención. Es una bola que tiran de cortada. Yo quiero anticipar al delantero que viene a espaldas de Andrés. Andrés, pensando que de pronto Oscar no salía, cruza la pierna. Y no veo a Andrés, porque Andrés se me tira muy rápido. Y claro, lo toma caminando y la pelota se cuela en la red. Es un autogot, como le puede pasar a cualquiera. Fue una jugada desafortunada, tanto para Andrés como para mí. Ese fue el momento más demoledor de cualquier selección, de cualquier deportista colombiano. De ahí no pasaba, porque es fútbol, es un deporte. De nada servirá el tercer partido. Colombia ya está eliminada. Fuera del Mundial. Llega el momento de regresar a casa. Andrés fue muy valiente. Andrés quiso devolverse para Medellín con nosotros. Me dijo, Pacho, no. Yo voy a dar la cara. ¿Cómo se van a ir ustedes solos? Yo voy a dar la cara. Suena el despertador. Me despertaron en el teléfono como a las cinco de la mañana y me dicen, Oscar, mataron a Andrés. Y yo no entendía. Yo creí que estaba durmiendo, que estaba soñando. Bueno, bueno, yo ahorita te llamo porque no entendía. Cuelgo y se me queda la frase en la mente. Entonces, ahí ya sí me levanto, marco y ya me... Pensé que era una broma. ¿Qué significa lo más duro de mi carrera deportiva? Porque uno en el fútbol gana, pierde y empata. ¿Juega bien o juega mal? Pero una muerte. Falcao se levantó muy temprano a ver el partido y a ver los resúmenes y todo. Cuando escuchó la noticia de lo de Andrés, se asustó mucho. Él no se atrevió a decirme a mí nada porque sabía del aprecio que como jugador, como persona teníamos en la familia por Andrés Escobar. El maravilloso mundo del fútbol aficionado ya se encuentra en el estadio La Gaitana. Mientras Colombia se queda sin ídolos, un niño de 8 años regresa de Venezuela decidido a ser futbolista. Pocas personas habrán cantado tantos goles en los últimos 20 años como el fiscal. Nunca tantos del mismo niño. Desde los 8 y hasta los 13 años, Falcao no para de sorprender a quien quiera verlo. El niño le tengo una cifra de 486 goles marcados en el palompiama terreno. Muy rápido, con la pelota en los pies, era impresionante. El primer momento, y que fue el que impactó a todos, que jugaba una copa muy conocida en ese entonces en Bogotá, que era la Copa Tutti Frutti. Él hizo 56 goles en 17 partidos. Falcao llega a Lanceros, un equipo de la 2ª División de Colombia. Por lo que demuestra en los entrenamientos, el técnico decide hacer algo que en ese entonces parecía una locura. El debut profesional de Ramel Falcao que fue a los 13 años. ¿Cómo va a poner a un niño de 13 años? Estamos hablando de una diferencia de qué, de 20 años. Era algo inusual. El jugador más joven en debutar en esa categoría, tal vez ese puede ser su primer gran reto. Mostrar que a los 15 años, 14, 15 años, podía marcar diferencia en esa categoría. La leyenda del jugador que con 13 años debutó en la 2ª División de Colombia y que marca goles sin descanso, llega a Buenos Aires. River Plate lo contrata. El día que se fue para Buenos Aires, yo le dije, ojo, no me vayas a salir que estás triste, no me vayas a salir de que nos extraña, que extraña a tus amigos, que tú estás a 6 horas en avión y estás a 18 días en bus. Los 6 meses más largos de mi vida fueron esos primeros 6 meses. Yo no dormía. Eran las 2, 3 de la mañana y yo mirando para el techo qué estar haciendo. Vivir en la pensión del equipo era difícil. No me lo contaba porque él sabía que yo iba a preocuparme, pero yo lo llamaba casi todos los días. Dime la verdad, tú pasaste trabajo allá y me di muchísimo. A veces tenía frío y las chaquetas que yo te mandaba no me las robaban. Mami, me llamaba mami, me estoy secando con una revera porque no tengo toallas. Pero bueno, él toleró todo eso y muchas otras cosas y fue muy fuerte. Son años difíciles en los que, de alguna manera, el fútbol es un salvavidas para Falcao. La idea de ganar y de triunfar comienza a cobrar sentido en octubre de 2005. Me llamó y me dice concentró Falcao por primera vez. Entonces yo empecé a temblar. Me llamaron, ¿no?, que Falcao va a jugar. Mostaza le dice ¿cómo se siente usted para jugar 20 minutos? Y no, yo estoy para jugar 90 minutos. ¿Cuál número tiene? 36, debuta en la primera de arriba. Claro. ¿Falcao o García? ¿Falcao es su nombre? ¿Falcao es su nombre? Sí, señor. García. García se lo consiguió. Está jugando. Yo no tengo ni siquiera una imagen de lo que Falcao jugó ese día. No lo vi. Miraba, pero no veía. Los números de Radamel Falcao no podían ser mejores. En siete partidos logra siete goles. 2006 debería haber sido el año de su confirmación, pero en lo que se convirtió fue en una nueva prueba a superar. Yo estoy en el partido. Van ganando 4-0. Montenegro le tira un pelotazo, Falcao corre, Falcao patea, hace el gol, pero Andrés Pérez sube la pierna y Falcao con la punta de pie lo toca y ahí se dolió un poquito la rodilla. Podía haberse quedado ahí y no seguir en su carrera. Porque él no se rompió un ligamento, se rompió toda la rodilla, los cruzados, que es lo más grave en un jugador de fútbol. Dios te está poniendo esas pruebas a ti para que tú sepas y valores. Mientras el futuro de Falcao se estanca, comienza un periodo negro para la selección colombiana, que no logra clasificar a ningún mundial de fútbol desde 1998, hace ya 15 años. Emocionalmente, yo creo que la gente no quedó sintonizada más con el fútbol. Como que se sintió una decisión. El cariño no era el mismo. Hubo un periodo de tiempo en donde la gente rechazó el fútbol. Sentimos el cambio. La afición se resintió por esa actuación. Diez meses después, Falcao regresa a River y hace olvidar su lesión a fuerza de goles. Goles que le llevan a Europa. Rebeldía para luchar contra sus dificultades. Era una mentalidad arrasadora, determinada a levantarse, a pelear. Sus goles, fundamentalmente en el Oporto y en el Atlético de Madrid, cambiaron todo. Y ahí se transforma en el mejor nueve, el mejor centro delantero en su momento del mundo. pero se la peleó y está haciendo figura. es una figura deportiva que nosotros nunca hemos tenido comparado con Messi y con Cristiano Ronaldo. La gente como que empieza a decir, bueno, es colombiano. Es entonces cuando Colombia se da cuenta de que existe un nombre al que se pueden agarrar para volver a soñar. él comienza a ser el nuevo símbolo de un cambio. y por eso, cuando Colombia juega en casa, reina la esperanza. la que se asocia con Falcao, la de volver a ser, la de volver a estar en un mundial. La gente va al estadio en Barranquilla a disfrutar, a apoyar la selección. Todo es carnaval, todo es alegría cuando es un partido de selección Colombia en Barranquilla. Es una fiesta total. ¡COLOMBIA! 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 La ilusión de volver al mundial. La ilusión de ver un equipo que juega bien al fútbol. Está jugando como le gusta a la gente. Y recuerda mucho el fútbol de aquella selección del pibe. Está la fiesta completa. Por eso los estallos se llenan. Por eso los estallos se llenan. La afición se enamoró otra vez. Nació mientras su selección se preparaba para triunfar. Creció mientras desaparecía la mejor generación de futbolistas colombianos. Maduró cuando en su país pensaban que el fútbol no volvería a darles ninguna alegría. Y es ahora cuando Falcao y Colombia por fin se han cruzado. Rumbo al mundial de 2014. El primero que podrán disfrutar después de 16 años. El que se celebra en Brasil. Tierra de Falcao. La nueva esperanza de Colombia.